El número de armas nucleares aumentó levemente el año pasado, según el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. China es la potencia que más ha incrementado su arsenal. Rusia y Estados Unidos siguen acaparando casi el total de las ojivas. Esther Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Ángeles. Hoy hemos conocido esos datos, un informe que alerta del aumento de armas nucleares operativas en el mundo. En 2022, las ojivas nucleares aumentaron un 1% respecto al año anterior. Según el último recuento, en el mundo hay 9.576 armas nucleares listas para utilizar, algunas desplegadas y otras almacenadas. Estos son 86 más que en 2021. ¿Y cuáles son las grandes potencias atómicas? Lo vemos en este mapa. Todos estos países, en total, 9 tienen armamento nuclear. Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Estos países se gastaron en 2022 cerca de 83.000 millones de euros en ampliar sus arsenales. Pero, sin duda, una de las potencias que más ha incrementado su armamento ha sido China. En el último año ha aumentado un 17% sus ojivas. Ha pasado de tener 350 en enero de 2022 a 410 en enero de 2023. Y, según los expertos, se espera que siga creciendo en los próximos años. Aún así, China, la tercera potencia con más cabezas nucleares, sigue muy lejos de Rusia y Estados Unidos, que siguen acaparando el 90% de ellas. Moscú encabeza la lista con cerca de 4.500 y Estados Unidos le sigue con 3.700.